y bueno amigos de lucha juárez ciudad juárez es territorio dinamita qué tal cómo te encuentras esta tarde así es súper contento de estar aquí en ciudad juárez y qué mejor que nos llevamos la victoria un ídolo de aquí pero súper contentos excelente este por ahí vimos ahí viene el resto del de la nueva generación vamos cuatrero de la victoria que se lleva en esta noche cómo se sienten últimamente sus luchas han sido afectadas por interferencias tal vez no pueden mostrar realmente lo que lo que quieren arriba del ring pasó en rey de reyes y pasa el día de hoy no no el día de hoy no el día de hoy no 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 fue así porque ya fue cuando ya la lucha ya había terminado ahí fue que vinieron aquí los los compañeros de juárez ayudar a pagano pero entre el monaguillo y el tren su fiesta por nosotros por eso ya ganamos nos venimos contentos ahora sí que a festejar una victoria más que vamos invictos el rey de reyes no se nos dio la lucha como uno quería como uno está preparado dar el encuentro porque pues éramos muchos rivales arriba del ring pero no importa siempre hay otra oportunidad y esperemos una primera pero que sea con las parcas se comentó por ahí que no se disfrutó esa lucha ustedes no lo vieron como una lucha realmente ahí en contra de los de los tapia pues en sí era pues cuidarse de las dos esquinas la empresa tiene sus motivos en su momento nosotros también fuimos rivales ahora venimos pues de un mismo lugar y estamos haciendo lo que es pues se puede decir que una colaboración pero al final de cuentas arriba del ring todos contra todos ahí hubo el detalle que no sé se calentaron los ánimos y a tirar partadas por donde quiera y después pues no faltó faltaron los invitados que más bien los los colados que llegaron se va a dar ese duelo contra los los parcas en una lucha con ahora sí que con un reglamento como la lucha libre manda así de mira nosotros estamos más que puestos y exigimos una revancha pero como lo dijimos frente a frente tres contra tres si le enseñar lo que es verdaderamente lucha libre en cierre de que están capacitados a ver si como roncan duerme la ngd estamos súper capacitados por eso no utilizamos mesas sillas porque tenemos recursos luchísticos y no ocupamos nada de eso visto está la gente grita buchea sin andar ocupando payasadas nosotros arriba del ring nos damos patadas y raquetazos sin intervenciones entonces lo que pedimos una lucha tres contra tres para que crucen más correas sansón juatregui forastero la nueva generación dinamita la tercia yo creo que me atrevo a decir mejor trabajada en lo que es lucha libre pura y dura de nuestro país méxico muchísimas gracias muchachos esto es invasión wrestling algunas palabras para finalizar gracias invasión wrestling y que no pierdan la huella del ngd así es nos vemos pronto por aquí para poner en orden a toda la gente aquí de juárez porque invasión wrestling es territorio dinamita